Quiero decir algo, eso solo es posible ahorita en Revolución, en la Cuarta República, de hace poquito tiempo, pensar que un ciudadano a la calle le iba a llegar al Presidente de la Asamblea y al Gobernador del Estado a reclamarle porque las casas que le estaban entregando no eran las que ellos querían, los metían presos si tenía suerte, porque si tenía mala suerte ese día, lo desaparecían. ¿Acercarse al Presidente de la Asamblea y a un Gobernador a reclamarle? ¡Por Dios! Bueno, ese pueblo que está en la calle reclama, ¿gracias a quién? Gracias a las enseñanzas de Chávez. Y eso no lo ha entendido todavía la burguesía, pero más triste es, más triste compañero es, que gente que dice estar en nuestra fila todavía no lo ha entendido. Eso es más triste. Nosotros estamos aquí para hacer lo que diga el pueblo y para darle la cara al pueblo. Si no se puede, uno tiene que decirle al pueblo, mirándole a los ojos, decirle, mire compañero, compañera, no se puede. Tiene que decir la verdad. No puede estar ofreciendo villas y castillos donde no se necesitan villas y castillos. No, voy a mandar un cohete para la luna si me eligen alcalde. Un pueblo no quiere que un alcalde mande un cohete para la luna, ¿verdad? ¿Qué quiere un pueblo? Que los atiendan, que sea capaz de coordinar con el gobernador y que con el gobernador seamos capaces de coordinar con el gobierno nacional para que haya un solo gobierno, desde los consejos comunales del Poder Popular hasta el gobierno nacional, presidente obrero. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. Entonces a veces ocurre, y hago reclamos formal, no sé si esto ha ocurrido, que en diciembre entonces no hay plata para pagarle a los obreros del alcaldío. Ah, pero que no lleguen las fiestas de carnavales porque se hacen fiestas con Olga Tañón y con no sé quién. No tengo nada en contra de Olga Tañón, por si acaso. No tengo nada en contra de ella ni de ningún artista. Pero ocurre o no ocurre. Bueno, eso no puede seguir ocurriendo, porque lo primero que nosotros debemos garantizar es la plata para pagarle a la gente, ¿verdad? O sea, habrá plata para cualquier, o sea, mejor dicho, no habrá plata para otra cosa, pero la plata de la gente para pagarle al pueblo tiene que estar ahí siempre. Porque esto es un gobierno que es total y absolutamente humanista. Entonces no podemos desviarnos de eso, no podemos desviarnos nosotros del deber ser solo porque, bueno, nos conviene en determinado momento. Este pueblo va a estar muy pendiente y ahora más, porque antes, antes hace poco, el comandante Chávez hacía una llamada, ¿ves? Y con una llamada de Chávez se movía la mitad de Venezuela. Ahora nosotros tenemos que hacer una llamada y otra y otra y otra y ir al sitio además para lograrlo. Pero si logramos el apoyo del pueblo para ser más eficiente, esta revolución se levantará y seguirá adelante y será el sueño de Chávez hecho realidad.